Durante el primer trimestre del próximo año, el Ayuntamiento de Mazatlán estaría transitando en el cambio a un nuevo basurón municipal. Así lo dio a conocer el alcalde Edgar González Atarain. Reconoció que es un proceso costoso, ya que para cambiarse al nuevo espacio y atender el tema del relleno sanitario, se tiene que cerrar primero el basurón actual. Vamos a transitar con un relleno sanitario, un nuevo relleno sanitario que cumple con la norma que está permitido, como la mayoría de los municipios que cumplen con la norma en el país, el actual no cumple, hay que decirlo así, claro, por eso tiene un montón de multas y tiene un montón de cosas ahí, de demanda. Se les adelanto, vamos nosotros a transitar en los primeros tres meses del próximo año al cambio de basurón. Adelantó que la próxima semana se licitará y se contratará a los despachos para que realicen los estudios pertinentes y determinar si es factible la posible ubicación. González Atarain precisó que también se contrató a una persona especialista en el tema, que es quien está haciendo todos los trámites correspondientes ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.